Lo que el psicólogo no puede hacer, lo que sus amigos no pueden hacer, lo que los curas no pueden hacer, lo que los evangélicos no pueden hacer, lo hago yo, porque directamente conozco ciencias ocultas. Soy espiritista, soy parapsicólogo, soy mentalista, orientador social, consejero espiritual, sano tus problemas de amor, restauro la relación de tu pareja, aquella persona que estás perdiendo, que has perdido, la retiro directamente de esa otra persona y te la traigo a ti. No permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya por chismes de enredo de terceras personas. Mi teléfono en Colombia es 320-257-0666, 313-820-3375 y todo lo que quieres saber es sobre Santeros, www.santeros.com. Santeros, www.santeros.com. Santeros, www.santeros.com.